En el cuarto aniversario de la Unidad de Seguridad Interna, el jefe de Estado Rafael Correa aseguró que es necesario que los involucrados en los hechos del 30 de septiembre respondan por lo ocurrido. Por sanidad social y por respeto a las víctimas de aquel funesto día, recordar con precisión, mantener presente y perseverar hasta sancionar a los responsables de al menos cinco muertos. Al mismo tiempo agradeció la lealtad y valentía de los integrantes de la Unidad de Seguridad, quienes el 30 de septiembre pasado incluso arriesgaron su vida. Jamás olvidaré a esos compañeros tengan mi gratitud eterna, no por mí, por el país, porque estuvieron protegiendo al presidente para que pueda cumplir con su trabajo. Y pidió a la Unidad de Seguridad adscrita a la Secretaría de Inteligencia a estar atenta debido a los próximos cambios que va a implementar el régimen. Que no podemos darnos el lujo de distraernos ni un instante en ningún frente. Ahí están conspirando, ahí están esperando cualquier error que les permita desestabilizarnos, que les permita derrocarnos. Los miembros de la Unidad de Seguridad recibieron un reconocimiento por la labor realizada durante estos cuatro años, no solo en la seguridad del presidente de la República, sino en la investigación de casos de corrupción. Irregularidades dentro del Ministerio del Deporte, teniendo como resultado la detención de cinco personas, y entre ellas el propio ministro. Pero su labor principal es velar por la integridad del jefe de Estado. Verónica Rivazneira, Ecuador TV, su televisión pública. Señor presidente, la casa en la que estamos...